hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a su canal de cocinando con ángel hoy quiero agradecerles a todos mis suscriptores por estar pendientes de mis recetas y a ti que me estás viendo si no te has suscrito yo te invito para que te suscribas le des clic aquí abajo en el botoncito rojo donde dice suscribirse y no olvides también darle clic en la campanita para que cada que yo suba un vídeo te llegue la notificación y seas el primero en verla bueno yo quiero prepararles una deliciosa discada norteña a mi estilo los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes 700 gramos de pulpa de cerdo voy a utilizar 750 gramos de carne de res yo estoy utilizando punta de filete la mayoría de la gente utiliza pulpa pero a mí me gusta de esta ya que es un poquito más jugosa y más suavecita yo la voy a preparar en trocitos 200 gramos de tocino 5 salchichas de pavo 250 gramos de chorizo un poco de manteca de cerdo vamos a utilizar una cerveza pero yo voy a utilizar nada más 350 mililitros un diente de ajo grande o el equivalente a tres pequeños pimienta negra 2 chiles jalapeños 2 cebollas 2 chiles güeros y 2 pimientos una pizca de cominos en polvo sal va a ser la necesaria y vamos a preparar lo primero que vamos a hacer es rebanar todos los ingredientes lo primero va a ser la cebolla esta la vamos a partir por mitad y la vamos a hacer en plumilla pero ésta nos debe de quedar grande así de esta forma ahora vamos a rebanar también el chile güero para eso le voy a cortar la patita y vamos a abrirlo por mitad esto va a ser para poderle quitar bien las semillas y las venas de esta forma lo vamos a hacer miren nos debe de quedar sin nada de de semilla si me escuchan la voz un poquito rara lo que pasa es que esta cebolla que acabo de partir estaba fuertísima y ya me tiene llorando ya ahora lo que vamos a hacer vamos a rebanar el chile miren de esta forma que sean trocitos ni muy gruesos ni muy delgados esto vamos a hacer con los dos chiles que tenemos bueno lo mismo vamos a hacer con el chile jalapeño vamos a partir igual y vamos a quitarle las semillas este no crean que va a quedar picante el jalapeño por lo regular no no sale picante los chiles lo mismo vamos a hacer con el morrón esto vamos a igual a quitarle esto y vamos a este como está un poquito más grande voy a partir por mitad para poder hacer esto y así vamos a ir reservando todo bueno ya tengo aquí picado también el tocino y las salchichas en en rueditas igualmente el chorizo en trozos pequeños ya nada más nos va a faltar la carne ahora lo que vamos a hacer esto va a ser con las dos carnes vamos a rebanar primero de esta forma miren y de aquí vamos a sacar los trozos pequeños de esta forma así miren de este tamaño nos deben de quedar los trocitos eso vamos a hacer con las dos carnes pero las vamos a reservar separadas bien amigos pues aquí vamos a preparar nuestra discada norteña este es un disco donde originalmente se hace esta receta pero si usted no tiene un disco de estos puede hacerlo en cualquier cacerola y el sabor va a ser el mismo les va a quedar igual de sabroso bien lo primero que vamos a agregar va a ser el tocino esto vamos a freirlo para que suelte la mantequita que tiene y así vamos viendo lo que necesita de manteca bien aquí vamos a agregarle un poco de manteca de cerdo también le vamos a agregar las salchichas pero vamos a agregar por este lado y enseguida vamos a agregarle también el chorizo y vamos a dejar que se frían un poco una vez que ya doró un poco vamos a agregarle la carne de cerdo vamos a moverle un poco y vamos a dejarlo a taparlo y a dejarlo que se empiece a freír ponemos primero la carne de cerdo porque es un poquito más dura una vez que ya lo dejé como 10 minutos aproximadamente ahora voy a agregarle la carne de res la de puerco no está bien cocida todavía pero necesitamos que esté un poquito para poderle agregar la otra y termine de cocerse al tiempo de que se coce también la de res una vez que ya la tenemos vamos a agregarle un poco de sal y enseguida vamos a volver a tapar y vamos a dejarlo que que se empiece a freír también bien amigos pues aquí ha durado 20 minutos pero miren tomando en cuenta que yo lo estoy haciendo en una parrilla a fuego un poco alto si ustedes lo van a preparar en alguna cacerola es cuestión nada más de que le estén checando que la carne se les cosa muy bien para que pueda dorar bien una vez que ya está lista las carnes ya están doradas ahora voy a agregarle los vegetales aquí le voy a agregar la cebolla el chile güero es el chile jalapeño y el pimiento ahora sí vamos a mezclarlos un poco vean nada más los colores que tienen de contraste y el olor riquísimo huele muy sabroso esto ya se me está antojando a mí miren nada más ahora voy a agregarle los cominos en polvo también la pimienta negra me han comentado algunos suscriptores que por qué yo hago tanta comida miren lo que pasa es que cuando yo grabo lo que grabo ese día es para la comida de la familia y nosotros somos 7 personas o sea por eso es que yo por lo regular grabo así bastantito no de a poquito como algunos otros vean nada más ya mía esto ya se me está antojando qué tal vamos a dejar que se zancoche muy bien la verdura vamos a taparla otros 10 minutitos una vez que ya pasaron los 10 minutos ahora vamos a agregarle la cerveza esto nada más le voy a agregar 350 mililitros me voy a guardar una poquita ahora sí para echarme cuando menos un traguito para este calorcito nos cae pero si de maravilla ya nada más le voy a poner unos hielitos y listo bien amigos ahora sí vamos a bajarle a la flama y vamos a dejarlo que hierva un poquito bien amigos pues miren nada más aquí tenemos lista nuestra discada norteña quedó riquísimo miren nada más y ese aroma que suelta sabrosísima como ustedes ven en esta ocasión salimos al patio para poder grabarles esta receta ya que el comal está muy grande para poderlo acomodar en mi estufa ahora sí amigos vamos a emplatar como ustedes ven esta carnita se come en taquitos vamos a servir muy bien bien amigos pues aquí mismo me voy a calentar una tortillita para poder probar para que vean qué tal nos quedó miren nada más qué rico una vez que ya estuvo la la tortillita vamos a prepararnos este taquito ay vean nada más no se pueden perder de esta carnita hay que prepararla para que vean qué sabrosa queda yo le voy a agregar un poquito de salsita martajada que hice para esta carnita pero este es opcional ustedes pueden hacerte la salsita que ustedes gusten ahora sí vamos a probar bien amigos llegó el momento que más me gusta vamos a probar está riquísimo de verdad tienen que prepararlo esta carnita lleva con su con la cervecita los chiles los chiles este jalapeños y todo tiene un sabor riquísimo de verdad que tienen que prepararlo bien amigos pues esto fue todo por hoy yo espero que les haya gustado esta receta y la preparen muy pronto no olviden suscribirse a mi canal compartir mis vídeos y darle manita arriba hasta luego